Jorge Cerolo, yo creo que lo conocen todos, incluso los más jóvenes, por toda la bibliografía donde se le nombra aquí. Es un compañero, es ingeniero agrónomo, es conocido de esta casa, fue su primer director cuando se inauguró la casa. Estuvo el al frente, luego ya ha tenido, es viticultor, otra palabra clave, enólogo, y ha hecho también mucha investigación, sobre todo en material vegetal. El material vegetal es un tema recurrente en las bodegas, en los viticultores, cuando se dirigen al cabildo y sobre todo a la administración. Es un tema sin resolver, desde hace mucho tiempo. Solo espero que no estar diciendo esto yo, o el siguiente, yo espero ya no estar. Estaré jubilada, no me despido más. Espero que esto en los próximos 20 años esté más que solucionado. Mientras tanto, que Jorge nos comparta su experiencia, fue viverista también, pues yo creo que nos va a dar pautas cómo trabajar en la viña si queremos hacer nuevas plantaciones. Yo creo que es muy importante ese tema y, bueno, prueba de que ha habido una respuesta importante de ustedes, quiere decir que no solo nos preocupa a nosotros, sino que a ustedes también. Muchas gracias, María, por la presentación. La idea era, bueno, repasar un poco la normativa que existe sobre viveros, que aunque no hayan viveros, pues da un poco la indicación de lo importante que es lograr material certificado y por qué se hace. Y, bueno, a nosotros siempre nos queda la posibilidad de trabajar con material estándar, que es lo que tenemos más a mano, que eso para mí sería como el primer paso, ser capaces de tener material estándar, que no es simplemente el material que cogemos de una finca y multiplicamos, sino que aún así tiene una normativa que cumplir y es producido por un vivero que ha sido previamente autorizado. Bueno, la gestión del material vegetal en la viticultura canaria, pues tiene un poco el límite o la característica de que al ser un archipiélago, pues el material lo tenemos que producir nosotros porque tenemos una barrera fitosanitaria y es muy difícil o está prohibido la entrada de material. Esto no siempre se ha cumplido, pero al fin y al cabo es lo que se supone que debería de ocurrir. Cuando entró España, pues tuvo que desarrollar el reglamento para adecuarse a la normativa comunitaria. Después, bueno, hubieron modificaciones posteriores y el último cambio importante fue la directiva del 2002, que lo que intentaba es que no hubieran barreras de comercialización dentro de Europa y hubo otra vez que sacar un reglamento, un real decreto en 2003, el 208, y bueno, ese sería el que básicamente tenemos que cumplir. En principio, el primer límite es que solamente se puede comercializar material que está previamente inscrito en el registro de variedades comerciales. Con lo cual, parte del trabajo, que en eso sí se ha ido avanzando algo, es saber qué variedades tenemos, porque si no están correctamente inscritas, tampoco en teoría se van a poder comercializar. ¿Qué pasa? Que al margen del registro de variedades comerciales, a nivel autonómico, dentro del real decreto que se publica cada cierto tiempo sobre la regulación del potencial vitícola, pues se saca un listado de las variedades que están autorizadas o recomendadas para su cultivo, en este caso a nivel de comunidad autónoma. Tenemos el de 2000, que ya está derogado, se derogó en 2008, y el que está ahora en vigor, si queremos ver exactamente qué variedades se pueden cultivar, sería el que se publicó en 2018, que sigue en vigor. Entonces, si hacemos una comparación de cómo estábamos en el año 2000 y cómo se ha intentado ordenar, pues nos da una idea de lo que nos queda por recorrer. Por ejemplo, al principio pensábamos que teníamos albillo, y bueno, es un término genérico, que obviamente, porque hay muchas variedades, es un problema de homonimia, tiene el mismo nombre, y es un conjunto de variedades, pues en el caso de Canarias la que encontramos fue el albillo criollo, que, bueno, es parecida, de alguna manera, a la forastera blanca, o comparte, vamos, características, pero se logró ponerle el apellido para poderla registrar, ¿vale? Eso fue un adelanto. Después, dentro de Bastardo Blanco y Baboso Blanco, yo la Bastardo Blanco no me la he encontrado nunca, solamente me he encontrado a Oso Blanco, con lo cual ahí tenemos, o alguien que la detecte, ¿no? Dentro de Bermejuela y Marmajuelo, bueno, pues son dos términos que se utilizan en Canarias, esa sí es una variedad que no se ha encontrado fuera de Canarias, y tiene la particularidad de que genéticamente, si hacemos microsatélites, intentamos diferenciarla de la Marmajuelo rosada, que todavía se encuentran ejemplares en las zonas más tradicionales, como en el hierro, pues esa variedad no se puede diferenciar. Tanto es así que muy probablemente el término Bermejuela tenga que ver con el origen del nombre de la variedad, ¿no? La etimología, porque Bermejo de rosado, ¿vale? Y encontramos todavía esa misma planta con algo de color en el hoyejo, lo mismo que nos ocurre con la malvacía aromática, que hay una variedad rosada. La Breval, que tiene sobre todo aptitud de mesa, junto con la Burra Blanca, ahí bien, y después tenemos forastera blanca y doradilla, me pasa lo mismo que la doradilla tampoco la ha oído ni la ha visto, no sé si alguien sabe lo que es, pero sin embargo solamente nos hemos quedado con la doradilla, con lo cual ahí tenemos otro hueco para meter alguna de las variedades minoritarias que están fuera y que sí son una pena, ¿vale? Es decir, hay mucha más variedad de lo que aquí está registrado y esa corre el riesgo de perderse, ¿vale? Si no somos capaces, o sea, hemos venido a hablar de vivero, pero el primer paso es saber qué material tenemos, ¿no? Y, bueno, después tenemos gual, y dentro de gual tenemos muchas sinonimias fuera de Canarias, es decir, una planta más extendida, la encontramos con otros nombres, por ejemplo, la boal, ¿no? que es en Portugal, Madeira, me refiero a Portugal continental y Madeira, y dentro de ahí, por ejemplo, en algunas zonas en La Palma llaman gual a una variedad que es parecida a la gual que se cultiva, que es de Portereguido y demás, pero es distinta, ¿vale? Entonces yo la tenía etiquetada como gual de mazo y eso sería un problema que cuando dos variedades comparten el mismo nombre, el viticultor piensa que es idéntica a una variedad que se está cultivando en otro sitio y es posible que se acabe perdiendo por desconocimiento. Unos pensamos que es igual a la otra y no se les da interés y se pierde esa diversidad. Bueno, listán blanco de Canarias, bueno, pues así es lo que se le puso para resolver el problema, ¿no? De simplemente listán blanco. Lo de Canarias ya estaría prohibido, hoy en día no se puede utilizar términos locales para... La verdad que no sé cómo se pasó de listán blanco a listán blanco de Canarias, pero bueno, ahí está. ¿Qué pasa? Que dentro de listán blanco, por ejemplo, hay listán blanco gacho que se cultiva en la zona de Fuencaliente, en La Palma, que esa variedad, si se ha adaptado, vamos, el agricultor ha visto una mutación que ha pasado de Portereguido a Portereastrero y esa es la variedad que se cultiva en toda esa zona, ¿no? Es una zona muy expuesta a los alicios y de alguna manera el agricultor ha visto en una planta una mutación y esa planta ha sido la que ha dominado todo el valle, ¿no? Entonces, esas son adaptaciones muy perfectas, esa variabilidad es necesario mantenerla y bueno, este sería un buen ejemplo, sin embargo, ahí no está reflejado y a lo mejor sería o un clon o una variedad distinta. Yo ahí no sé con qué quedarnos. Bueno, si es la descripción de variedad, pues dentro de una variedad podemos tener genotipos distintos, siempre y cuando los fenotipos no sean distintos. Es decir, puede haber un conjunto de genotipos. En este caso, yo pienso que se podría hablar de otra. Gracias, María. Bueno, después tenemos el caso de la malvacía blanca, que ese más o menos se pudo poner de acuerdo al sector y resolverlo. Bueno, ya se sabía que eran dos variedades distintas, lo difícil era renunciar al término malvacía y ahí eso sí se pudo hacer, gracias a que también permitimos desde Canarias un uso incorrecto en la península. Pero bueno, eso es para resolver los problemas internos en Canarias. Tuvimos que ceder, por ejemplo, a La Rioja, ¿no? Bueno. Después tenemos Moscatel de Alejandría, que vale, que ahí está. Yo solamente he encontrado un Moscatel de grano menudo en Lanzarote. Pedro Jiménez, yo creo que también la llaman huevo de gallo, pero también es una variedad que yo creo que es bastante minoritaria. La Sabro, que está muy bien identificada, localizada sobre todo en La Palma. La Torrontés, que normalmente la llaman Torrontel, y yo he encontrado tanto en La Palma como en la zona sobre todo de la Isla Baja, algunos ejemplares de Torrontés, que si bien fue una de las variedades que más se cultivó al principio en Canarias, pues de alguna manera ha ido perdiendo importancia dentro de la viticultura. La Verdeyo, que nuestra relación con Portugal coincide con la Verdeyo de Madeira. Y después la Vijariego Diego, que es una variedad que coincide con una... que se llama Vijiriega de Huelva, que es una variedad de un tamaño de uva bastante grande, duro, que cuesta... se quejaba a la gente cuando se pisaba a pie de que era un agua que les molestaba a ellos de lo dura que era. Después tiene un ciclo largo, pero la ventaja que tiene es que tiene mucha acidez. Entonces es una variedad que, por ejemplo, te la encuentras en zonas que aún siendo un ciclo de ciclo largo, la plantan en zonas de bastante altitud, pero yo creo que con la finalidad de hacer vinos donde la Vijariego sobre todo lo que aportaba era acidez, no por otros motivos. Es una variedad que tampoco tiene tanto vigor, tiene varas muy cortas, los racimos tienden a apretarse y son grandes y se parecería, sin ser lo mismo, un poco al comportamiento de la moscatel, un poco errático y con bastantes problemas de madera. En las variedades tintas, pues esto es reflejo de la carencia que había y la discusión que hubo en el año 2000 de la necesidad de introducir variedades foráneas para, de alguna manera, las limitaciones que tiene el listán negro para vinos de guarda, pues se quiso resolver con la introducción de variedades que hasta ese momento no se habían introducido en Canarias. Dentro de bastardo negro y baboso negro, que allí aparece como que si fuera lo mismo una sinonimia, eso habría que separarlo, pero, y está, es fácil de separar, pero hay que, hay que, es un tema burocrático, ¿no? Cabernet-Saviñón, pues nada, castellana negra, que coincide con una variedad portuguesa también, latín tacao, listán negro al muñeco, bueno, pues, la lista negro y al muñeco son variedades mayoritarias en alguna isla, ¿no? Al muñeco es el término que se le da en la isla de La Palma, listán negro es el nombre más común, y la lista en negro es una variedad que no se encuentra fuera de Canarias y que además se ha podido demostrar que es el cruce entre la negramol y la lista en blanco, ¿vale? De tal forma que esa sería, pues, una de las variedades, vamos a decir, entre comillas autóctonas que tenemos, ¿vale? Entre la lista en negro, hay alguna isla que llama al listán negro al listán prieto o negra legítima, que también se llama, con un poco intentando decir que es una variedad probablemente de las primeras variedades que se introdujeron en Canarias porque tiene que ver con las variedades que se cultivaban en las islas Baleares, ¿vale? Y de aquí pasó ya a Centroamérica, Suramérica, vale con la conquista y es la misión, ¿no? Esa relación tenemos nosotros con Suramérica, Centroamérica, porque, bueno, en California todavía se sigue cultivando la misión como una variedad interesante. Es una variedad con mucho vigor que aguanta muy bien la sequía con troncos muy desarrollados, un marco amplio de cultivo, pero después, cuando se cultiva en la costa, tiene problemas de horas fríos y tiene mucha abecería. Es una variedad que tiene ese problema. La malvacía rosada, pues realmente la malvacía rosada por mutación da la malvacía blanca, pero es un gen que no es muy estable y a veces es una mutación que no es muy estable y ocurre con muchas variedades y de repente aparece la blanca y después queda la rosada. Pero ahora que le damos importancia al color que no tenga en el caso de los blancos, pues obviamente esa variedad se ha ido perdiendo. Cada vez se cultiva menos. La merlot, la moscatel negra, la caja moscatel de Hamburgo, con aptitud de mesa sobre todo, como uva, negramol mulata. Esta está relacionada con el sur de España y encontramos esta variedad fuera de aquí. La pinot noir, rubicabernet girat, tempranillo, tintilla, que para mí eso es como una especie de cajón desastre, vijariego negro, ¿vale? y de estas pues hay trabajo por hacer, pero aquí, por ejemplo, después de vijariego diego, queda una variedad que es la verijadiego del hierro que ni siquiera se podría cultivar y sin embargo hay una buena superficie en el hierro sobre todo, ¿no? Y ya, pues yo no sé si fue en 1880 una persona que tuvo que venir a Canarias hace una especie de descripción de las variedades que se encontraba advertía Juan, y no me acuerdo el apellido, decía que la variedad que veo yo en la isla de Tenerife que llaman Diego o vijariego no tiene nada que ver con la variedad que me encuentro en el hierro que es distinta, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué pasa? que por tener nombres esa variedad no existe porque en teoría no la podemos cultivar, o sea, podría venir alguna administración de las que existen en España y llegar ahí y decir esto es imposible y teniendo la burocracia que tenemos pues a lo mejor ocurre, ¿sabes? Entonces, por eso hay que estar armados, ¿no? Entonces, sin embargo, la vijariego negra coincide con la sumol catalana, ¿vale? ¿Qué ventaja? Ojalá en la península sigan trabajando para nosotros unirnos al carro y decir la nuestra es igual que la de ustedes y ya que entre por el registro de variedades comerciales porque si no vamos a tener no creo que tengamos problemas, pero bueno. Entonces, ya entrando un poco en lo que es el vivero, vale, esto es una vara de mal vacía intentando forzar una poda tardía, ¿vale? Un poco para que vean la brotación que ahí pues parece que era una buena brotación y con ese estado pues a veces he tenido que podar y siempre piensas que este va a ser el peor año y después las cosas se van arreglando, ¿no? o sea que en las fechas de poda es interesante todavía el trabajo que se puede hacer y sobre todo cómo gestionar las hojas que nos quedan en el cultivo que por nuestras condiciones climáticas no se han caído. Yo creo que ahí habría unos cuantos ensayos que hacer. Nosotros partimos en cualquier caso si estamos haciendo nuestra propia planta de material, en este caso las yemas no deberían de estar brotadas deberían estar en reposo bien dormidas sin desborrar y con ese material según a dónde vaya estaríamos hablando de estaquillas o injertos, ¿no? Si lo que vamos a hacer es un barbado es decir que vamos a desarrollar raíces pues estaremos haciendo cogiendo estaquillas porque van a enterrarse en el suelo o en una maceta y si vamos a utilizar el material para injertar un cambio de variedad porque aquí el patrón prácticamente no se utiliza pues entonces estaríamos hablando de injerto, ¿vale? En nuestras condiciones la normativa que tenemos que cumplir es la de barbado porque es como estamos acostumbrados a cultivar. Según el material que se coja se pueden coger sarmientos o también ramas herbáceas porque podemos hacer multiplicación de material que no esté agostado todavía, ¿vale? Teniendo cuidado de no perder mucha humedad y demás pues se puede hacer. Otra posibilidad es que cojamos estacas injertables de porta injertos que tampoco se hace aquí pero sería el término, ¿no? Sería del material que estemos utilizando para obtener hacer un porta injertos pues se cogerá estaquillas de un grosor mayor se hará el injerto y después se forza el enraizamiento. Vale. Vamos a empezar un poco de forma rápida para no las distintas categorías de los materiales que podemos multiplicar. Serían materiales de multiplicación iniciales. Esto sería como que partimos de el mejor material posible lo que está más cerca a la cabeza de clon con la idea de obtener el segundo paso que sería material de multiplicación base. Entonces esta sería como la primera multiplicación. Entonces normalmente o normalmente no es obligado que haya un productor responsable es decir no podemos contratar un servicio tenemos que ser nosotros los viveristas la empresa es la que hace el servicio completo y realmente va a trabajar con autenticidad varietal y un estado sanitario confirmado de que está libre de virosis. Tiene que cumplir una serie de anexos del reglamento que está relacionado con virosis sobre todo de formas de cultivo y después tiene que haber un examen oficial es decir que por allí tiene que venir alguien de la consejería de agricultura y comprobar que realmente cumple con todo. El vivero se ha dado de alta en la consejería y a partir de ahí ¿qué vamos a obtener? Pues si nos vamos al siguiente material obtendremos material de multiplicación base y si queremos dar un salto mayor que vamos a la siguiente calidad vamos a decir inferior material de multiplicación certificado según como nosotros lo queramos plantear lo lógico sería pasar al paso de material de multiplicación base es decir a partir de este material que se saca prácticamente de las primeras plantas que se han identificado como cabezas de clon se van a sacar unas estaquillas se van a plantar como un campo de cepas madres de material base y de ahí vamos a recoger el material de multiplicación ¿vale? para poder pasar al siguiente paso ¿vale? con el material de multiplicación base que hemos obtenido del campo del campo de cepas madre de base pues vamos a acabar produciendo el material de multiplicación certificado que sería el estándar que se utiliza en Europa para hacer nuevas plantaciones ahí sigue estando cuando quieres un productor ¿vale? detrás de la tensión del del vivero ¿vale? responsable de la autenticidad varietal y sanitaria todo el material se va a obtener siempre por vía vegetativa pero eso se cumple en todo lo pone la norma pero no sé por qué lo pone porque se cumple en todos los casos ¿vale? y tiene que haber también un examen oficial ¿vale? en la esquina estoy poniendo el color de las etiquetas en certificado ya estamos produciendo material certificado ¿vale? y en este caso de ahí podemos de cuando nosotros hacemos una plantación de un campo de cepas madre de material certificado y eso no era así en reglamentos anteriores parece ser que puedes producir el material certificado para o sea el material con el que vas a hacer ya la planta que vas a comercializarle a las personas que van a hacer nuevas plantaciones como la producción de uvas ¿vale? eso sin embargo en las otras no era posible y después tenemos el material estándar que este solamente se puede utilizar para variedades no para patrones ¿vale? y aquí ya no nos exigen que cumpla con un determinado estado sanitario aunque si hay controles ¿vale? o sea que son más laxos en eso sigues cumpliendo la normativa de los anexos obligados que aparecen en el reglamento y también está supervisado es decir por eso decía que no es coger material y ya está ¿vale? ¿quién es la autoridad competente? en principio el Ministerio de Agricultura PES y Alimentación es la que coordina pues el reglamento cómo funcionan las órdenes y demás el registro de variedades comerciales es competencia de ellos pero a solicitud de las comunidades autónomas por eso quien inicia los procesos son las comunidades autónomas y después tenemos que ellos también se ocupan todo lo que tenga que ver con el comercio exterior de material vegetal con otros países ¿no? y después las comunidades autónomas tienen todas las competencias o sea realmente si nosotros queremos resolver el poner un vivero en marcha que funcione que hayan controles y demás la pelota está en el tejado de la comunidad autónoma respecto a la comercialización ¿no? porque si yo hago planta la puedo vender es decir yo tengo mi finca y digo bueno pues voy a hacer 500 plantas y es un dinero que me saco pues en teoría está prohibido ¿vale? no se puede comercializar el material vegetal cada ahora mismo cada agricultor se tiene que hacer su propia planta ¿vale? para cumplir con con lo que se supone que que es la la normativa que está sobre sobre este sector lo que no sé pero que yo creo que si se puede es que el material siga siendo tuyo y tú le contrates a alguien que te haga el servicio de la planta lo que pasa que tal como está redactada la norma parece que eso es posible si el otro tiene todas las competencias para hacerlo como un viverista lo que no sé y yo creo que no se debería de preguntar es ¿qué pasa si lo hace alguien que no es competente? es decir porque te lo dice aquí claramente dice si tú estás entregando material aunque sea gratis a otra persona que has elaborado tú está prohibido ¿vale? porque el material tiene que estar previamente vamos a decir controlada por la administración ¿vale? si no existe ese control aunque sea material estándar no se puede ni regalar ¿vale? excepto no se considera comercialización si se entrega materiales de multiplicación a organismos de experimentación e inspección es decir se le puede dar algo a la ICIA y después aquí la entrega de materiales de multiplicación a productores de servicios para la transformación o acondicionamiento siempre que el productor de servicios no adquiera derechos sobre el material de multiplicación suministrado entonces ahí me queda la duda si simplemente vamos a suponer una empresa que se dedica a servicios agrícolas pues cumple con ese texto lo que no sé si al fin y al cabo al ser material que no está controlado por la administración se puede hacer y no sé qué será comercialización yo esa duda la tengo pero yo creo que mejor no preguntar después materiales de multiplicación que se pueden comercializar ¿no? pues solamente que es el problema esto es lo único que se puede comercializar material de multiplicación materiales de multiplicación iniciales bases certificados o estándar ¿vale? excepto si es para porto injerto que no se puede el estándar vale y este es el otro el otro hueco que la administración aquí en Canarias podía haber sido más generosa dice ¿cuándo tenemos que cumplir el real decreto al 100%? pues en todos los casos excepto cuando estén destinados a medidas encaminadas a la conservación de la diversidad genética y ese es nuestro caso es decir cuando en el 2003 llegó la administración y nos puso una serie de condiciones para seguir elaborando plantas que todos los viveros que en ese momento estaban haciendo dijeron nos vamos y no quedó ni uno esa era la puerta que podía haber aprovechado la administración si quería haberse ido teniendo cierto control sobre lo que se estaba haciendo ¿vale? y esa se puede recuperar es decir si aquí hay muchas variedades que se van a perder porque cuando alguien va a plantar no tiene material y cuesta pues se puede abrir esta puerta es una puerta de conservación ¿qué variedades se pueden comercializar? las que están en el registro de variedades comerciales que es lo que comenté antes ¿vale? esto no porque esto ya ha cambiado ¿vale? y aquí si nosotros tenemos un vivero esto va a ser la normativa que me van a hacer cumplir es decir si yo utilizo antes hablaban de que tiene que estar durante 12 años sin viña o 6 años si se da un tratamiento neumaticida en el caso de que fuera un vivero pues podía estar tenía que estar 3 años sin haberse cultivado o haber dado un tratamiento neumaticida entonces podías dejarlo en 1 total que todo estaba basado en el tiempo y tal como interpreto yo la normativa ahora todo va a tener que ver con que tú garantices que no tienes riesgo de tener generar esas virosis en tu cultivo ¿vale? las exigencias para el campo de cepas madres lo ves 12 años sin viña se reduce a 6 con neumaticida esta es tal como estaba escrito antes ¿de acuerdo? y esto es lo que se ha modificado ahora para hacer nuevos campos de cepas madres necesitas partir de material inicial o base y respecto a las características del material pues las obligaciones que tiene que cumplir respecto a la pureza varietal pues prácticamente no puede haber errores en la pureza técnica que es que todo el material sea viable pues prácticamente el 96% y que tenga esté suficientemente agostado y esto son otra serie de organismos nocivos que no deben de estar presentes y por lo tanto tiene que haber un control sobre ellos durante el vivero y respecto a las virosis esto sería lo que tenemos que cumplir ¿no? el entrenudo corto el mosaico arabi el enrollado de la viña que para nosotros es el mayor problema y el jaspeado bueno esto sería un ejemplo de cómo se obtiene el material inicial ¿vale? se hace una elección en campo y se intenta ir rápido esto sería muy muy rápido porque en principio nosotros tenemos que garantizar la autenticidad varietal y esto se puede hacer bastante rápido pero también hay que hacer una descripción morfológica el correcto estado sanitario también aunque sigue siendo necesario el indexaje y después la aptitud agronómica demostrada que es la parte más complicada pero eso no es obligada y con eso obtenemos la certificación de material como inicial esto es el estado inicial entonces cuando nosotros vemos cómo están distribuidas las virosis en Canarias pues fíjate en La Palma ¿no? el 68% del material nos encontramos con virus de enrollado ¿vale? el 39% en Tenerife y demás y esto es pues del 2000 algo ¿no? el estudio certificación como planta de material inicial lo hace la comunidad autónoma ¿vale? que es responsable de enviar el material a la península para confirmar mediante indexaje que lo es y aquí sería un poco el esquema de cómo hemos elegido una planta en el campo que realmente cumple con los condicionantes de autenticidad varietal y sanitaria esa se queda marcada obtenemos plantas iniciales para mantenerlas con seguridad en un vivero cada una aislada etiquetada y a partir de ahí obtenemos un material de multiplicación inicial ¿vale? de ahí obtenemos el material de multiplicación base ¿de acuerdo? de las plantas madres certificado el certificado y ya se pasa al vivero para hacer la producción comercial ¿vale? Viver Viña en el año 1995 hizo una selección masal ¿no? de 14 variedades con 127 clones ¿vale? en la actualidad tiene resultados de indexaje de eso eso está todavía en la península eso sería un proyecto a recuperar si se quiera cortar a lo mejor sería posible el cabildo de Gran Canaria no ha dejado de trabajar y de hecho ahora mismo tiene un proyecto en marcha y desde Agrovolcán pues 44 clones que están indexados también ¿no? la importación de material vegetal no se puede o está prohibida o hay que pedir una autorización excepcional que en este caso hubo un momento que sí se introdujo y bueno y esto fue el tratamiento fue complicado traerlo y demás y bueno se estuvo conservando y demás para poder cumplir con la normativa ¿vale? ahora mismo en teoría hay cero viveros ¿vale? en Canarias sin embargo esto sería en el año 2000 no sé 6, 7, 8 por ahí todavía habían estos todavía estaban estos viveros funcionando ¿vale? y aún así solamente los viveros vendían el 37% de las plantas y el 63% eso se lo hacía el agricultor o sea que está claro que el problema que ahora estamos detectando parece que existía antes aún existiendo viveros ¿vale? o sea que ¿y por qué los viveros no han tenido un gran éxito? ¿no? pues primero lo más importante porque es una zona libre de filoxera y como no es necesario utilizar patrones y es muy fácil enriquecer la viña pues eso es lo que hacen tampoco tienen una alternativa de decir es que prefiero el material certificado que vende este vivero porque tiene una serie de características que lo merece pues tampoco lo tiene no tiene esa opción y entonces pues no hay manera de que de que ese servicio además ahora parece que sería muy complicado que por lo menos la iniciativa privada se metiera entonces estos por ejemplo en Gran Canaria con unos airpods que se llaman estos que son una especie de bandejas que las puedes plegar y hacer del diámetro que quieras pues han hecho y tienen un trabajo muy bueno tienen 1200 plantas analizadas y bueno se han quedado ahora con lo que está libre de virus de bastantes variedades y están con la idea de de certificarse como vivero vale vale ellos analizaron 1100 no 1199 plantas vale de ese material ya ven que 673 estaba tenía el virus del enrollado 3 vale este 89% es respecto a los que dieron positivo vale entonces el 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 virus del después estaría en importancia no el el virus del enrollado 1 el después el entrenudo corto y y el que no está ahí vale no se hizo el 43% del material es estaba sano pero ya es un material que se supone que se seleccionó por lo que sea o sea que que es un porcentaje que no demuestra lo que hay en campo pero si nos hace una idea que seguro que más de la mitad está virótico y hay variedades donde yo no he encontrado nada que no esté virótico vale respecto ahora a este tema que sería a lo mejor el más práctico es la producción de plantas de vivero pues lo primero que hay que hacer es recoger el material en los campos de plantas madres en este caso no hay campos de plantas madres con lo cual cada uno recogerá el material de la finca y entonces aquí el trabajo previo de no cogerlo o no marcar las plantas en el momento en el que ya se ha caído la hoja que no vemos detalles del estado sanitario que pueda tener la planta de problemas de virosis en el enrollado no lo vamos a ver el entrenudo corto pues si lo puedes ver pero problemas de madera que pueda tener que eso si lo veremos en el momento de la poda la producción que tiene el racimo o sea cosas que nosotros detalles que nos puedan llamar la atención hay que verlas antes y entonces habría que marcar las plantas y cada planta dependiendo de cómo se vaya a trabajar para mí sería para intentarlo gestionar de forma separada aislada es decir si ustedes fueran capaces de cuando marcan plantas que eso después llegue al campo definitivo como si formara parte de una línea y todas consecutivas y después pasamos a otra mucho mejor no solamente porque después van a poder ver el comportamiento de ese material y si está mezclado no se va a poder ver sino porque si tenemos un material virótico que alguna vez se puede hacer un análisis pues ya sabes tú que toda esa serie está y si lo que tienes es un problema de virus de entrenudo corto el Sifinema no va muy rápido que es el que lo va a transmitir de planta a planta entonces es un más complicado pero que tendría cierto sentido si yo me voy a hacer mi planta intentar hacer un haz de todo lo que puedo de una planta y todo eso lo trato de forma diferenciada ¿vale? al final si es un campo en lo que estamos sacando material certificado pues se coge todo el campo ¿vale? porque estamos trabajando con un clon y demás y se han hecho los trabajos de controles previos y en cualquier caso cada haz que se va a conservar se va a meter en cámara que sería lo ideal a 7 grados 6 grados centígrados 4 grados y entonces lo que nosotros hacemos es los haces etiquetados se meten en agua se hidratan bien y después se reflejan con un film plástico esto es como lo hacemos nosotros o lo hacíamos nosotros a lo mejor hay alguna forma mejor pero como teníamos una cámara y era la forma de ocupar menos volumen y lo importante aquí es que no se deshidrate el material si se deshidrata tienes un montón de problemas después en el éxito del vivero entonces el frío es necesario para homogenizar después la brotación pero no puede perder humedad entonces no es solamente meterlo en la nevera sino lograr que esté bien embalado nosotros lo sacamos de aquí mientras está escurriendo escurre un poco le ponemos el film plástico se sella bien la etiqueta queda dentro y ya iba a la cámara ¿vale? en el caso del vivero pero que tiene cierto sentido las plantas el material cuando llegaba se identificaba de forma que claro no pudieras haber una mezcla de material entre variedades ¿no? ¿vale? se utiliza permanganato potásico pero realmente era como un fungicida ¿no? que iba a oxidar pues bueno todos los los hongos que están en la superficie en cámara envuelto en film plástico ya digo la temperatura de conservación nosotros entre 4 y 7 grados ¿sabes? el cero vegetativo de la viña está en 10 como la cámara siempre tiene cierta oscilación pues estábamos en esa temperatura una vez que ese material se va a preparar se saque se rompen los fardos uno a uno para que no se mezcle y lo que se va haciendo se va a limpiar la vara se trocean nosotros estamos trabajando con segmentos de 25 30 centímetros las estaquillas ¿no? con 3 yemas por 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 estaquilla ya una vez que se han cortado se conservan este sería el modelo la forma de estaquilla ¿lo ves? aquí tenemos 4 yemas aquí también tenemos 4 yemas si le entrenudo por ejemplo con mal vacía que es más largo pues bueno se quedan 3 ¿vale? y esto es el material otra vez que se vuelve a humedecer después de haberlo cortado y aquí lo que se hace es que por un lado el corte se hace a un centímetro más o menos de la yema basal en diagonal ¿vale? preparado para el momento del estaquillado que el material sea cómodo de manejar ¿vale? la etiqueta se le pone también a la caja y se embala todo otra vez con film plástico porque esto es un trabajo que puedes ir haciendo y si mantienes la humedad lo puedes conservar es muy cómodo porque no te obliga a acelerar la plantación lo que les comentaba antes el corte basal de hasta aquí se va a rechar próximo al nudo un talón en forma de en diagonal es el corte y después que esto lo hacemos antes de plantar ¿vale? se hace un corte no es un corte sino realmente se le quita un poco la corteza con un cuchillo afilado que la misión que tiene más que nada es intentar que haya una activación del cambio formándose el callo y demás y que desarrolle raíces ¿no? yo trabajaba en su día con esta casa Inavar ¿vale? y este señor pues cuando yo le pido para hacer la planta que necesito me manda unos unos botes ¿no? de un litro que es el y aquí no hay ninguna empresa comercial que lo tiene no sé por qué porque ellos lo venden como algo enraizante natural pero tiene las hormonas sintetizadas como toda la vida o sea pero funciona bien y ahora aquí está el problema que si no se hacen ensayos por cada variedad puedes pasarte de dosis ¿vale? él tiene unas dosis recomendadas que son las que puse aquí arriba si lo quieres hacer en diez segundos la inmersión solamente estás al cincuenta por ciento lo diluyes al cincuenta por ciento cuentas diez y lo sacas ¿vale? si lo que quieres hacer es más prolongado de cuarenta y ocho horas entonces la concentración varía entre el cuatro y el dos por ciento ¿vale? pero como ellos lo que utilizan es para patrones pues si alguien yo tengo una relación de qué patrones son por ejemplo al cuatro por ciento son para una serie de patrones y al dos por ciento para otro ¿vale? en el caso de la malvacía yo lo que hice fue porque realmente la viña va a enraizar la mayoría de ellas sin problema pero si es verdad que acelera el proceso de desarrollo y esa es la parte como más crítica del proceso entonces yo lo que hago es sigo sumergiendo los dos centímetros pero en vez de ir al cincuenta por ciento cuando lo voy a hacer durante diez segundos lo diluyo al veinte por ciento y al uno por ciento si lo voy a tener cuarenta y ocho horas si por lo que sea se retrasan en utilizar ese material lo que hago o lo que indica el el fabricante el vamos el la empresa es que lo quites lo laves bien y ya lo conserves en agua limpia ¿no? hablan de hacer esto con agua destilada y demás yo utilizo agua normal y así es como lo hago vale tenemos dos opciones ¿no? hacer el vivero en plantas en pot o que serían bandejas ¿no? y dentro vamos a decir me da igual que sean contenedores o pot perdón contenedores o bandejas ¿no? que sería el sustrato que esté a un pH de seis y medio y ya vienen preparados ¿no? las turbas para ese para ese material ¿no? vale aquí está en la bandeja y este lo que utilizamos es conveniente que sea bastante largo yo pues por lo menos los 20 centímetros los tenía ¿vale? igual que esto lo que utilizamos que son los que vamos los que se ven los que hacen planta este creo que tenía siete un, dos, tres cuatro, cinco, seis uno, dos, tres cuatro, cinco, seis siete, ocho, nueve seis por nueve vale y eran para hacer coníferas ¿vale? este yo por ejemplo esto se lo compraba a Projar que es una empresa de jardinería de que se suministra bastante material y bueno para la formación de raíces tienes dos casos o de nuevo que sería el por ejemplo cuando tú plantas directamente sarmientos en campo la parte más crítica es desde que se empieza a formar o sea para que se forme el callo y a partir del cambio vuelvan otra vez a formarse raíces ¿no? entonces la célula tiene como que siendo capaz de convertirse en raíz por la totipotencia pero ellos tienen que volver para atrás y volver otra vez a convertirse en raíz entonces yo he tenido fracasos de plantaciones en suelos pobres con mucha salinidad vamos pero te digo que uno ve el análisis y aquí no planto y entonces ¿qué pasa? que el porcentaje de raíces o el porcentaje de éxito a lo mejor es solo del 40% y eso encarece un montón la plantación en cambio en el mismo suelo con una planta con la raíz diferenciada el porcentaje de éxito es del 95% 90% 98% y estoy hablando de suelos que tienen a lo mejor un pH por encima de 9% conductividades eléctricas de extracto saturado de 4% de 5% porcentaje de sodio por encima de 15% cosas que tú dices no, aquí no plantaría pero la verdad es que después claro, a medida que tú la vas ayudando con el riego y demás pues la planta sale pero en ese imagínense me estoy refiriendo a fincas que están en la costa sobre todo con suelos salinosódicos en zonas áridas ahí no plantaría ahora en el norte una tierra con materia orgánica suelta pues ahí no habría problema entonces bueno pues otra cosa es que aunque tenga algo de raíz diferenciada esa planta va a ir como un tiro aunque sea pobre la raíz que tiene cuando llega al suelo se va a desarrollar bien vale esta sería pues no sé a las dos semanas con la formación de callos aquí es importante la temperatura y el oxígeno que tiene la planta y la humedad no está bien el encharcamiento pero no le puede faltar agua tiene que tener una temperatura relativamente alta ¿sabes? para que este proceso sea rápido digo alta que no te baje el suelo a 16 grados y se quede la planta parada ¿sabes? ahí eso es un poco lo que tiene que ver con el éxito y ahí ven el corte como es lo primero que empieza a formar el callo por eso se hace el corte incluso este corte podría estar un poco más alto la yema que está ahí que va a quedar enterrada también es conveniente quitarla ¿vale? para que no tengas después emisiones de brotes desde debajo de la tierra ¿no? vale esto serían las bandejas pues a lo mejor a las tres semanas cuatro semanas ¿vale? una vez que has tenido el cepillón formado lo puedes pasar a un contenedor mayor si yo hiciera planta para mí probablemente esto no lo no haría el trasplante lo dejaría en el suelo ¿vale? con un poco enterrado de forma que la raíz va a ser se va a desarrollar en el suelo ¿qué pasa? que vas a notar que las plantas de borde te van a desarrollar muy bien y las plantas de dentro menos ¿vale? pero es que estar trasplantando y demás lo que pasa es que te ahorras dinero del porcentaje de plantas que no te salen esas no le has comprado la maceta la turba y tal sino trabajas con menos volumen ¿no? vale y ahí ya le metemos algo de picón en la mezcla ¿no? y ya un riego para que quede el cepillón y ahí ya se queda la planta desarrollándose ¿qué ventaja tiene? que a lo mejor si mayo junio tú dices oye la quiero llevar a campo y la puedes llevar a campo incluso te podrías atrever a llevar algunas así si las condiciones vale si vas a poner un protector y demás y ves que tiene buen cepillón puede ir directamente entonces adelantas como dijéramos un año ¿vale? pero también es verdad que las vas a tener que cuidar en el campo y a veces te sale más barato cuidarlas aquí desarrollen bien y al año siguiente aprovechar desde que la planta empieza a brotar tenerlas en el campo ¿vale? o sea que ya hemos cogido la poda y hemos preparado la planta y estamos dudando si plantamos ese año o no y mi recomendación es no plantar ese año salvo que se quiera correr y las fincas sean muy buenas y todo esté muy controlado si no más vale atender el vivero un año ¿vale? vale eso se ha repicado y nada aquí tienes las raíces este sería el momento ya de llevarla a a campo ¿vale? esta a mí me recuerda las mesetas que se utiliza para para la platanera por ejemplo ¿vale? porque esta no se hizo demasiado larga ¿vale? vale y el reglamento te obliga a que cumpla una serie de criterios pero bueno esto sería como las conservas lo que es complicado es el sistema de riego por eso da más trabajo el mantenimiento ¿vale? lo ideal para mí es trabajar con la otra alternativa que es la que les voy a explicar ¿vale? que al fin y al cabo es colocar una lámina de polietileno un sistema de riego que queda por debajo de la lámina de polietileno y poder abonar ¿vale? esto es en un proyecto en La Palma con que se está intentando dinamizar allí la viticultura en la zona de Fuencalienta con la bodega de Yanovit y son unos alumnos que están aprendiendo entonces la verdad es que lo del vivero pues es una fuente para poder ellos dedicarse a esto ¿no? entonces aquí lo están haciendo a mano abren tienen la manguera colocada abren el surco ¿vale? y esto sería una foto fíjate es solamente el cachito este donde están trabajando ¿vale? ¿qué pasa? que cuando colocas el plástico tienes que trabarlo donde arranca la colocación y después tienes que irle dando tensión hacia la zona que vas a extender de plástico ¿no? por ejemplo si empezamos aquí aquí se entierra al inicio y empiezas a extenderlo hacia atrás y tienes que darle tensión en el sentido en el que avanzas y también transversal entonces por lo menos necesitas a tres personas o cuatro para extender el plástico porque tiene que quedar muy bien pegado al suelo y que la tierra tape todos los laterales estos para que cuando se meta viento no te empiece a levantar ¿vale? la lámina de antes el suelo se ha acabado un poco se han quitado las piedras grandes ¿vale? y entonces esto es como queda colocado con una máquina por ejemplo ven que aquí al principio queda un poco mal y después ya se va quedando bien y esto es en el caso de la palma pues ya esto no es el momento de hacerlo pero como se les acaba el curso plantamos unas cuantas plantas para ver cómo funciona entonces si van a hacer muchas plantas les sale a cuenta una máquina como esta Chechimagli es una máquina arrastrada que bueno lo que va haciendo es deja caer el plástico y va haciendo el surco ya porque cuando se regula y una vez que se regula va muy rápido trabajando para que se hagan una idea si ustedes quisieran plantar 5.000 metros cuadrados de viña suponiendo que lo vayan a poner a 2 metros entre filas y una distancia entre plantas de 1 metro y medio yo consideraría que voy a tener unas marras del 30% vale que voy a sacar 3 varas o 3 estacas o 3 estaquillas por vara de poda vale yo recomiendo plantar 2 filas como vieron aquí vale ahí no se ve tanto pero aquí sí 2 filas vale y se puede separar 10 centímetros vale pues con eso vamos a tener 2.500 metros de cultivo de viña que nos van a hacer falta que equivalen a 1.666 plantas estacas que vamos a tener que plantar porque tenemos un 30% de mermas 2.380 vale varas que tenemos que coger de campo 794 y 119 metros de plástico ¿no? en 119 metros de plástico plantamos 5.000 metros y eso viene a ser 9,2 kilos de plástico el plástico cuando lo compré la última vez que era 4 años estaba a 2 euros el kilo vale o sea que con 25 euros vamos a suponer que ha subido todo pues puedes plantar 5.000 metros vale entonces y el riego que se le pone es el riego o que yo le utilizo es el riego que se utiliza para las papas la cinta con goteros a 20 centímetros de un litro hora o sea 5 litros por metro vale eso la misma máquina que va poniendo o sea el terreno se ara con una acabadora con lo que sea y después la misma máquina que va poniendo el plástico abre pone la mangana y me tapa el plástico y me deja el camellón hecho vale o sea partimos de un terreno llano se conserva y ya está esto el plástico está debajo vale entonces esto era en Wimar la foto se lo cogí la parte de atrás pero bueno después la conservación de esto es como si fuera un viñedo en el sentido si ponen más de dos filas van a tener problema que la del medio se va a trazar vale dos y después si ponen dos y calculan para que se puedan hacer los trabajos si tienen tractor pues pasas por encima del cultivo y vas tratando las otras entonces hay que calcular para que las ruedas no pisen la fila pero que vamos que la densidad es altísima vale y es muy fácil arranque mediante equipo que permita el corte yo me fabriqué una especie de U pero la última vez que lo saqué lo saqué con una cosechadora de papas y casi hasta que iba mejor ¿sabes? con la que va vibrando no la de estera sino la que va vibrando y te las va dejando atrás entonces lo entierras lo suficiente claro porque la estaquilla no entra tanto en el suelo ¿vale? cuando se enraiza normalmente en el suelo van a entrar como mucho 10 centímetros ¿vale? entonces ¿por qué se clava o sea se corta la vara en diagonal para que cuando la cojas y si esto fuera la vara ¿vale? la coges con la mano a la altura que vas a enterrar y haces presión y la clavas de golpe ¿no? entonces la distancia que hay de vara a vara son 10 centímetros y la persona que está al otro lado se va guiando por esto ¿vale? entonces el ritmo de plantación es muy alto y después no tienes problemas de hierba ¿vale? y el riego lo puedes automatizar entonces yo este es el método ¿qué inconveniente tiene? que no te lo puedes llevar el mismo año a campo ¿vale? esto sería un año después ¿ves? el desarrollo las raíces entonces ahora cortas las raíces ¿vale? esta incluso está demasiado larga es decir las raíces se pueden cortar aquí ¿por qué? porque las raíces ya están diferenciadas perfectamente me refiero el tejido ya es un tejido radicular y cuando vaya a suelo va a crecer a toda velocidad tienes aquí la poda y la según quiera el cliente si la quiere rebajar un poco más que lo rebajen pero vamos con eso ya estaría el trabajo hecho ¿vale? estas son las ventajas inconvenientes de los barbados el transporte ¿vale? de los barbados es muy rápido la metes en la maleta del coche y te llevas un montón de plantas la plantación es más barata ¿vale? y ahí estrés de plantación problemas de continuidad sustrato suelo bueno no sé esto cómo verlo porque es que cuando nosotros plantamos en contenedor o planta en maceta uno de los problemas es que la turba si se seca ya no se hidrata bien entonces bueno pues ahí hay que tener cuidado pero con el barbado el porcentaje es buenísimo donde único puedes tener problemas con el barbado es que si haces una plantación muy tarde porque se te ha complicado la instalación de las espalderas pues empieza a brotar y no tienes nada agostado prácticamente porque va a empezar a brotar ahí lo has sacado de la cama y empieza a brotar según la zona yo lo más tarde que he plantado es en agosto ¿vale? a principios de agosto pero que no es lo recomendable y en suelos muy arenosos pero ya no es un problema del barbado es un problema del riego muchas veces se riega mal en el sentido de que el bulbo no es continuo y no coincide con la planta y esos riegos esas primeras semanas dos semanas es fundamental ¿vale? esto es cargando plantas y claro los barbados no tienen nada que ver porque en una mano llevas un montón ¿no? los errores más frecuentes en la plantación pues mal calzada la planta después de la plantación el riego después de la plantación que es fundamental problemas con conejos y demás y muchas veces si se ha abierto con un aullador pues se hace un problema de que da un vaso hecho con la arcilla es un suelo muy húmedo y tiene un alto contenido de arcilla o si las raíces que vienen del cepellón no se cortan para que tengan un crecimiento radial y se quedan completamente rizadas ¿no? enrolladas ¿vale? esto es plantando esto es lo que les comentaba de la germinación basal ven el corte de las raíces ¿no? aquí, aquí, aquí y bueno ahí esos brotes que habría que quitar ¿no? bueno estos son los errores más frecuentes si van a hacer una plantación tiene que haber el riego y tiene que estar funcionando fijarse que el gotero está cerca de la planta por ejemplo yo soy un me ilusiona mucho cuando se hace una plantación y el riego se le ha dado suficiente importancia por ejemplo en las zonas áridas poner dos laterales de riego para mí es como fundamental ya o sea poner una única lateral de riego en viña no en nuestras condiciones yo no lo recomiendo porque has hecho una inversión enorme y en algo que te vas a costar 20, 30 céntimos por metro de manguera te estás jugando que el potencial productivo sea 30 o 100 entonces después habrá tiempo de regular pero tanto es así que yo noto cuando pongo dos mangueras y no me fijo cuando conecto las mangueras a la terciaria que el gotero de una manguera y otra esté desfasado es decir de forma que me garantizo que los goteros si estoy utilizando a 40 centímetros o a 50 centímetros tenga goteros a 25 centímetros y no a 50 porque he hecho las dos plantaciones de las dos maneras y uno piensa que da igual y no tiene nada que ver sobre todo al principio en los primeros ríos cuando la planta se ha desarrollado y tiene raíces por toda la zona no pero al principio sí la dosis y frecuencia de riego y la formación de vaso en suelos muy arcillosos que me refería a lo anterior a lo que había comentado bueno esto es un poco lo que yo pienso que no es algo que la administración está empujando desde el ICA del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria en el 2005 o 2006 publicaron un libro de variedades sobre y entonces en el año 2015 me propusieron que lo volviera otra vez a editar y yo dije aparte que había perdido lo que es la copia para poder hacerlo digo me parece mucho más lógico hacerlo con como si fuera una página web vale y entonces la Universidad de La Laguna donde trabaja Mariano Hernández Ferrer en enfermedades tropicales él desde el año 2002 que empecé a explicarle los problemas que había para identificación de variedades él ha puesto a punto la técnica de microsatélites y es capaz pues tiene una base de datos muy grande de identificar prácticamente todas las muestras o sea prácticamente no todas las muestras y si no se recurre a bases externas que se pueden comparar gracias a la técnica de microsatélites que utiliza entonces dentro de 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 la página de Vitis Internacional del catálogo de variedades pues cita como base de datos de referencia la Canaria vale y eso ha sido gracias a al ICA como promotor ya que Mariano Hernández Ferrer lo ha mantenido ¿qué pasa? que se debería haber alejado alojado esa página en un servidor de la Universidad de La Laguna y por distintos motivos no se alojó y se ha venido abajo el servidor entonces un servicio como este que era interesante porque tú tenías cualquier duda de variedades podías verlo y no solamente eso sino que podías coger una muestra de tu finca y llevarlo al laboratorio y te dicen oye pues es esta variedad o esa variedad que tú dudas que es distinta a todo lo demás tienes razón es distinto ¿vale? entonces la idea con la que nació esto era que de alguna manera no ya solo los agricultores sino coordinados con extensión agraria coordinados con los consejos reguladores pues que ellos fueran un poco el filtro oye mira no lleves esta muestra porque esto es negramol está claro mira esto sí yo tampoco sé lo que es llévalo ¿por qué? porque como ya se han hecho varios trabajos de prospección buscando diversidad ahora lo que yo creo que es importante es dejar una herramienta para que el agricultor que es curioso y dice pues esto yo no la conozco pues haya una posibilidad de rescatar ese material que es tan minoritario que se puede perder entonces el ICA y ahora está intentando resolver esto para que vuelva otra vez a subir la página y a mí hay otro proyecto por eso considero que estos son servicios que deberían estar a disposición pagando mejor que gratis sería identificación molecular y el estado sanitario con microsatélites es decir si yo voy a hacer mi vivero a mí me gustaría llevar 10, 15, 20 plantas y que me digan mira con certeza es mal vacía aromática pero por desgracia tiene virus del enrollado tipo 3 o mira este listán negro no tiene virosis y además enfermedades de la madera que ahí está puesto pero es una intención entonces esto por 75 euros por muestra se puede hacer este servicio ¿vale? lo digo porque es un precio vamos a decir de una fase que y hay posibilidades de ponerlo en marcha y probablemente si se pone en marcha pues sería para mí no la mejor pero una de las soluciones más interesantes para Canarias porque nosotros tenemos tanta diversidad que no podemos adoptar una solución continental porque no hemos tenido filoxera la normativa del reglamento está muy bien para el continente pero no para nosotros nosotros tenemos que plantear soluciones donde cada agricultor siga conservando la diversidad en lo posible del estado con el mejor estado sanitario posible y hay una cosa que no puede hacer el agricultor y es tener eso cada agricultor lo tendrá que desarrollar la administración y el agricultor que quiera que lo pague o que lo subvencionen como quieran pero en nuestras condiciones una estructura como esta es imprescindible haya o no haya viveros porque hasta la solución de una selección clonal no es la mejor no es la mejor no es la mejor reducir la diversidad a cuatro plantas que se van a repartir por todos los sitios pensando que es la salvación no lo es y menos a estas alturas de desarrollo de conocimiento que estemos pensando que la solución es la solución clonal es que no es que está bien para cumplir con los papeles pero que no es la solución bueno pues eso muchas gracias gracias Jorge yo espero que 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 lo que ha explicado yo es un tema que también conozco que bueno que todos le hayan seguido perfectamente y hayan visto las dificultades que tiene pero por otro lado las herramientas que le está dando y que está proponiendo ¿alguno tiene alguna pregunta que hacer? si te lo te digo correo te doy si agrovolcán punto jorge arroba telefónica punto net agrovolcán si arroba telefónica punto net de nada las charlas las vamos a aparte de que van a estar en el canal de youtube de vinos de tenerife del cabildo las vamos a a colgar las vamos a poner en agro cabildo o sea que podrán otra vez consultar independientemente de que vayan a a la fuente que jorge vale vale bueno pues pues jorge muchísimas gracias siempre siempre es un placer que colabores con nosotros que siempre lo haces vamos a ver vamos a ver